El día de mañana, 6 de enero, se llevará a cabo la tradicional partida de rosca de reyes que año con año se festeja en México, una celebración a la que también se suman los más pequeños haciendo sus cartas para que los protagonistas del evento les dejen los más preciosos regalos. De las cosas que más se disfruta durante las primeras semanas de enero, es que los panaderos se dan a la tarea de preparar delicioso pan para disfrutar en familia, y el sabor es simplemente de otro mundo. Además de la tradicional rosca de reyes, se preparan las rellenas de diferentes ingredientes, y recientemente unos panaderos visionarios decidieron sorprender a su clientela con la creación insólita de las conchas de reyes magos. Las personas responsables de tan predilecto manjar son los de la baguetería que tiene sucursales en Boturini y Taxqueña, en la Ciudad de México, y de acuerdo con la propia empresa, estas delicias solo estarán disponibles durante la temporada. Se trata de la misma panadería que oferta roscas sabrosas individuales y la que se encargó de elaborar la famosa rosca con conejitos de chocolate que promete hacer vivir una experiencia culinaria inolvidable. La panadería detalla la ubicación de sus sucursales en sus redes sociales por lo que no pierdas la oportunidad de disfrutarlas, aprovechando las fechas del disfrute sin remordimientos de la comida. Con información de Publimetro, Revista Aventurero y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.